¿Qué es la Piazzolla? El revolucionario del tango, ¿no? El último grande. Entonces, como que quedó como que Piazzolla es la música del tango moderno. Cuando ya Piazzolla pasó hace varios años también, y hay muchas cosas, muchas músicas que es más moderna que Piazzolla fuera del tango también, entonces uno se podría poner a pensar. O sea, no nos estamos quedando un poco al hacer todas también, ¿viste? Hay muchos grupos por ahí que se agarran de Piazzolla y que vos escuchás más o menos lo mismo, ¿viste? Vos escuchás más o menos lo mismo. O sea, yo lo que digo es esto, yo creo que es necesario que se hable un poco técnicamente de música, ¿no? Que se debate y se hablen cosas propiamente de músicos. Esa es su tarea de los músicos. Yo creo que no lo estamos haciendo, ¿no? Se está haciendo poco y nada. ¿A vos te parece que hay espacios para que este debate se dé? O que habrá que inclusive generar eso. Habrá que generar los espacios. Habrá que generar los espacios. Porque los espacios pueden ser un café. Sí, sí. Así es porque tiene que estar el interés de hacerlo. Nosotros estamos en una sociedad bastante neoliberal y en el liberalismo medio que nos llega a todo. Eso hace que cada uno con su proyectito, con su cosa, con su... Vaya solo y pelee ahí y haga la competencia que tiene que hacer. Puede ser una pelea, digamos, en algún punto. Se ve así. Sí, pero hay que saber que Homero Manzi se juntaba a charlar con, no sé, con Disépolo, por ahí, ¿viste? Cuando se conocieron después, se juntaban a hablar todos esos tipos. Cadícamo. Se juntaban a charlar y hablaban. ¿Vos qué estás haciendo? ¿Vos estás haciendo esto? ¿Vos qué piensás sobre esto? ¿Vos qué piensás sobre lo otro? Lo mismo los músicos, ¿sí? O sea, se conocían todos y tenían tipos que hablaban de esta cuestión, ¿no? O sea, vos ves Salgan, es un tipo que era muy admirador de Francisco Descartes y todo lo que había hecho Descartes en su momento, que fue un revolucionario como Piazzolla en su momento ahora, ¿no? El tipo le dio una continuidad a eso. Después salieron otras ramas, ¿no? Salió Pulisic que realmente siguió la línea de Cariana, ¿no? Y yo veo eso. O sea, que por ahí nos estamos quedando un poco, como que nos estamos encontrando una salida para donde ir. Bueno, yo con la orquesta intento dar una propuesta nueva, distinta. Y hay músicos que lo hacen, digamos, ¿no? Sí, también. Hay músicos que lo hacen también. O sea, hay bastantes músicos. Pero bueno, el tema es eso, que yo creo que falta un poco de eso, un poco de diálogo. Y decir, bueno, es nuestro deber tener que hacer que el género evolucione y mejore. Es nuestro compromiso como músicos, ¿no? No solamente ver la parte social del tango, sino empezar a darle más pelota a la parte técnica del tango, ¿no? Hacer que el tango evolucione y mejore y se desarrolle. Como pasó en ese lapso tan corto de 20 años, que el tango cambió muchísimo. Desde Caro hasta Salgan, hasta Piazzolla. Fue una cosa tremenda. En muy poco tiempo hubieron demasiadas cosas. Yo creo que, bueno, también venimos de un bajón, ¿no? De la década del 90 y antes también, ¿no? Lógico. Del 80 bastante fuerte. Y también el 70 casi se podría decir. Bueno, no es fácil salir de algo así, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Sobre todo con el ejemplo... Agustín Guerrero tiene 21 años. Quien hablaba recién tiene 21 años. Agustín no tuvo la posibilidad, por una cuestión de edad, de la transmisión oral de Salvo Salgan, que es un caso único, que todavía lo tengamos en vida, básicamente. Que no hay que dos años, no sé. Por eso. Pero que tampoco se da esa transmisión oral. Esa transmisión oral, que fue la base del 30 al 50, de tanta comunidad, básicamente. Bueno, nosotros como generación venimos de la mismísima nada a recrearnos y a repensarnos entre nosotros, más allá de algunos casos aislados, como Emilio Balcarce, con la orquesta Escuela de la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta que yo te quería hacer es, vos provenís, por lo menos la orquesta típica Agustín Guerrero, del conservatorio de Banfield. ¿Los conservatorios qué papel juegan en esto que vos estás marcando? Yo creo que juegan un papel muy importante. Yo creo que los conservatorios son algo muy importante. ¿Por qué? Los conservatorios son un lugar donde se reúnen músicos, futuros músicos, ¿no? En definitiva, la gente que va a llevar adelante, ¿no? Es una juntada de gente que va a llevar adelante la música de nuestro país, digamos. Va a representar la cultura de nuestro país a nivel artístico musical. Es un hecho creativo. Seguro. Bueno, yo creo que está bastante apuleado. Y yo creo que es uno de los puntos en los cuales se puede llegar a organizar estas charlas y se puede llegar a hablar, ¿no? Pero los docentes, ¿apuntan a esto que vos estás marcando o no? ¿O queda mucho al libre albedrío? No, es los alumnos. No, no, pero a veces te lo tienen que generar. Y sí, y no, queda, no, no se genera. Mirá. De hecho, ahora en el Julián Aguirre... No se genera. No, no se genera. No, no, no. De hecho, en el Julián Aguirre, ahora, los profesores aceptan que toques un tango por ahí, ¿viste? Pero antes, yo me acuerdo, cuando yo estudiaba de más chico, no, medio que te mirabas mal si tocabas un tango, ¿viste? O sea, no, hay mucha gente, hay gente con pensamiento abierto, pero también hay mucha gente con dedos de frente también, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros, los músicos, o los futuros músicos, los músicos en realidad, porque son músicos los chicos del conservatorio. O sea, de hecho, en mi orquesta son todos del conservatorio, Julián Aguirre, algunos ya egresados, otros no, otros que pasaron y siguieron a otro lado. Yo creo que es importante que nos preocupemos. Claro. Y también los referentes del tango creo que es importante que se preocupen por eso, ¿no? Que se preocupen por la evolución del género, ¿no? Y no se preocupen tanto por ahí, por decir, bueno, yo tengo mi espacio, yo soy esta persona, y soy eso, y bueno, y los demás, que se maten, viste cada vez lo que puedan. Habría que ponerse ya, incluso, a hablar de cuestiones que no son apropiadas, para decir si les da a muchos de los referentes, que son más bien referentes por un vacío de músicos, ¿no es cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Que dan como referentes a una persona que quizá en otro momento no lo serían, digamos. Exactamente, y encima vienen y hablan como si nosotros fuéramos lo peor de la generación del tango, en fin, eso da para hablar muchas veces, y podemos hacer nombres, porque encima a veces son compañeros en la ideología, y bueno, no viene al caso ni siquiera a contestarle. Acá lo tenemos a Agustín Guerrero, que tiene 21 años, y ustedes acaban de escuchar un mensaje sensacional, que, por supuesto, nosotros estamos agradecidos, Agustín, que hayas elegido esta mesa de trabajo para escribir en una partitura, porque si ustedes vieran, es en una partitura escribió lo que acaba de comentar Agustín. El sábado 27 de marzo, en Tío Bizarro, esto queda en Bursaco, en Carlos Pellegrini, en la calle Carlos Pellegrini 787, se va a presentar la orquesta típica Agustín Guerrero, en ese lugar de la provincia de Buenos Aires, les recordamos, sábado 27 de marzo, en Tío Bizarro, en Bursaco, y después hay otra fecha, Agustín. Sí, otra fecha más, el primero de abril, jueves primero de abril, en el Café Vinilo, en el marco de Tango con Tempo, ¿no? Que es una movida, aprovecho a decirlo rápido, es una movida también muy importante y muy interesante, llevada a cabo por músicos, ¿no? Que están intentando de que generara un espacio para poder mostrar las nuevas composiciones y las nuevas obras y las nuevas composiciones, ¿no? Y eso no existía, no existía, realmente ese espacio no existía y ahora existe, y bueno, está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Mañana en Adrogué, ¿esa la dijiste? No, mañana la orquesta típica Agustín Guerrero va a estar en Octavio, en Mitre y Adrogué, en Adrogué, entrada 10 pesos a la medianoche. Si no pueden ampliar todas las fechas de la orquesta en www.myspace.com barra OT, de orquesta típica, OT Agustín Guerrero, Agustín Guerrero, OT Agustín Guerrero, myspace.com barra OT Agustín Guerrero, Agustín. Y repito nuevamente Agustín, gracias por compartir con nosotros este espacio, por compartir tu pensamiento también aquí en Fractura Expuesta y nos despedimos con Desolación que también es una composición tuya. Eso mismo, una milonga. Gracias Agustín. Bueno, gracias. Muy bueno, qué bueno, tiene algo que decirlo, está bueno, me gusta. Salió bien todo, se apuré mucho. No, no, estuvo muy bien argumentado y bien dirigido. Muy lindo, muy rico, loco. Sí, pues yo creo que es un poco necesario, viste. Porque yo veo eso, yo veo que cuando me junto con gente que toca las orquestas y todo, no se habla de música. No, no. ¿Y qué sos? ¿Vos sos músico o no, viste? Yo necesito hablar de música, es medio como que es una necesidad. Necesito que me digan también y que hablar, es como que es la comunicación entre los mismos músicos, viste. Lógico. No existe, existe para otras cosas, para decir, bueno, el tango comercial, no sé qué, nosotros. Sí, sí, sí. Pero pará, a ver, fijémonos un poco qué es lo que estamos haciendo, estamos haciendo... Y bien sale lo mismo, viste. De lo social y de la corriente estética. Claro, porque somos el tango, digamos, el tango que va para adelante. Acá se pone que hacer cosas nuevas, porque si no... No, no, porque tiene justificación eso que estamos diciendo, ¿no? Tango. 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 Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. 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 Tango.